¡Aplausos! ¡Aplausos! Sabemos que todas las luchas dentro del marco de lo que es respeto y los derechos ciudadanos son válidas. Este gobierno del compañero Danilo Berlina está empeñado en mejorar las condiciones de la educación dominicana. Y en ese sentido entendemos que tanto los estudiantes como los planteles y los maestros en conjunto que es la educación dominicana deben mejorarse en la situación. En eso estamos de acuerdo. Le haremos llegado el documento, le entregaremos a cursos excesivos. Y nada, entendemos que tarde o temprano el aumento vendrá. No soy el presidente de la república pero sé que va a haber un aumento. Ojalá sea un aumento que todos estemos de acuerdo. Bueno, debe de sacar los recursos porque esta lucha no va a terminar hasta que consigamos la meta propuesta que es un salario digno para el maestro y la maestra de la república dominicana. El presidente tiene la última palabra. Ya que la ministra se destapó el pasado martes en horas de la tarde dando una respuesta vacía a la ADP. Ella mantiene el famoso 15% de aumento salarial. ¡Algo que ya le ha zas a ver! ¡Listra república, ADP! ¡Listra repramento 마지막! ¡Listra república! ¡Listra república, a la متra! ¡Socina de reto selección! Gracias.